Fonsalud Solidaridad en los momentos más difíciles Nuestro mayor esfuerzo siempre será ayudar a cumplir muchos de sus sueños Al asociarte con nosotros, te incentivamos a ahorrar Para que puedas capitalizar todos tus ingresos a través de Fonsalud Debes hacer un ahorro del 3% de tu salario hasta un máximo del 10% Todos los ahorros que realices con Fonsalud tienen rentabilidad Ganas intereses, son seguros, sirven para tu pensión Y son 100% tuyos hasta el momento que decidas retirarte del fondo No existen cláusulas de permanencia Los ahorros permiten ser una gran ayuda en el momento que más lo necesites Es muy importante ahorrar en épocas donde el manejo financiero te lo permite Te proponemos planear un ahorro para viajes, pagos de impuestos, compra de vehículo O la necesidad que consideres según tus propósitos de vida Además del ahorro, Fonsalud tiene una plataforma y un portafolio de créditos bastante amplio Que permite de manera fácil acceder a planes, sueños que por el momento el asociado no logra con sus ingresos normales A través de los créditos puedes adquirir vivienda, compra de vehículo, acceder a turismo, planes de estudio Puedes comprar cartera externa y unificarla Al unificar la cartera, los intereses que pagaría serían menos Tu nivel y tu score en las centrales de riesgo tenderían a subir Al momento que te asocias con Fonsalud Tienes posibilidad de acceso a un crédito inicial de hasta por 13 millones de pesos Sujeto a evaluación Los créditos tienen agilidad en los desembolsos La atención es personalizada y se ajusta a cada caso del asociado que lo solicita Fonsalud, además de ser una entidad de ahorro y crédito Brinda solidaridad, apoyo al asociado y a su familia Si tienes una calamidad o alguna emergencia médica Fonsalud apoya y te asigna un porcentaje del salario mínimo De igual forma, si estás con una incapacidad mayor a 30 días Entre otras situaciones fortuitas según Comité de Solidaridad Además de esto, cuentas con un subsidio en porcentaje De una póliza de vida con Suramericana de Seguros Y otro subsidio en porcentaje en el plan funerario para ti y tu núcleo familiar Cubre todo esto por un valor muy inferior al que pagarías de manera individual En temas de solidaridad Tenemos auxilios para tus lentes Compra tus gafas y te damos un porcentaje del salario mínimo Por el valor de la fartura de tus lentes Tenemos grandes beneficios colectivos Pásate de pagar pólizas individuales a pólizas colectivas a través de Fonsalud La póliza todo riesgo para tu vehículo o motocicleta Tendrá un descuento significativo Además de la póliza de hogar, entre otras Contamos con EMI Pólizas de salud con Sura Medicina prepagada Y planes complementarios Tenemos un área de bienestar Que realiza torneos deportivos anuales como Pesca, sapo, de fútbol, entre otras modalidades Además, realizamos días integrales del asociado Que incluyen bingos bailables en clubes deportivos Con ferias empresariales De los mismos emprendimientos de los asociados Cada año, también contamos con la fiesta del Día del Asociado Celebrada siempre de la mejor manera Al final del año, Fonsalud te brindará un detalle de reconocimiento Por tu compromiso con el fondo Contamos con operadores turísticos Y a través de ellos puedes lograr planes de viajes Que has planificado con tu familia Planes que muchas veces parecen inalcanzables Pero que son muy posibles gracias a Fonsalud Arma todos tus viajes Y no te preocupes por nada Que Fonsalud te da la oportunidad de acceder a estos servicios A través de modalidades de ahorro y crédito Fonsalud tiene sus puertas abiertas Con un equipo humano Capacitado Dispuesto a solucionar Y a entender todas las necesidades O dudas que tengas Para que hagas parte de esta gran familia Que ha trabajado de la mano de sus asociados Durante 44 años Y ha permitido el logro de muchos sueños Fonsalud Fonsalud Siempre Una familia unida Música 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 Gracias por ver el video